El presidente Nayib Bukele mantiene su compromiso de garantizar el bienestar de los salvadoreños y de continuar con las transformaciones que han sido evidentes en cuatro años de gestión para posicionar un El Salvador diferente al heredado por las administraciones anteriores El mandatario sigue generando esperanza en los salvadoreños quienes avalan las medidas anunciadas para un combate frontal de la corrupción Para mí creo que está bien porque erradicar la corrupción es una de las principales metas que todo el pueblo salvadoreño quiere, es que hemos sufrido tanta corrupción tanta miseria, tanta guerra, yo soy exiliado, vivo en Toronto y me fui cuando la guerra civil aquí y vi un montón de cosas horribles, horribles y con esto que él está haciendo, magnífico Y ojalá que caiga hasta el último que haya agarrado plata que no le correspondía o que se hayan hecho de propiedades que no eran de ellos Porque como dice el presidente ahora, cuando la gente nos roba la plata alcanza para más cosas y de verdad que sí Que meta a la cárcel a todos los corruptos, así como dijo, pues porque Calderón, Sol, Cristiano y Son unos grandes corruptos El otro, el que esté del FUNES también Lástima que eso no lo podemos mandar a traer, ¿no? Porque sí está bien, lo que es el presidente está bien El jefe de estado anunció además una propuesta de reorganizar la división política administrativa de nuestro país con la que se reducirá el número de municipios de 262 a 44 medida que a criterio de la ciudadanía traerá más beneficios Está bien porque como él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que está haciendo y yo sé que lo que está haciendo está bueno, es para la gente Porque primero es la vida, después saludo Primero es la vida y mil veces que hay que votar por él, las mil veces vamos a votar Magnífico, me parece bien Si antes la asamblea estaba conformada por 60 ¿Por qué no volverlo a hacer, pues? La verdad es que cuando se aumentaron los diputados fue para favorecerse ellos mismos Los mismos de siempre, ¿verdad? Como se dice Pero sí, me parece bien, igual que el tema de las alcaldías Correcto, todo está muy bien Porque es un dinero que se va a ahorrar, ¿verdad? Para otros, pongamos, para salud y otras cosas La población también respalda la iniciativa de reducir de 84 a 60 el número de diputados que integran la asamblea legislativa Acuérdense que ahorita están trabajando bastante en eso, ¿verdad? En reducir costos y gastos, pero se supone que para mejorar el país Si es así, bien hecho, ¿no? Me parece bien, porque siempre han habido más diputados que los que tendríamos que tener Con respecto a los diputados, con respecto a los municipios, también me parece perfecto Si mi gente, ya escucharon la opinión de la población Todos están de acuerdo con los cambios del presidente Nayib Bukele ¿Y tú qué opinas? Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión No olvides darle like y compartir que es totalmente gratis Comparte también para que más se enteren de esta noticia Yo soy Douglas y sí, este es mi canal Gracias por ver el canal